Yo me llamo Antonia Lucía Girón, estoy encantada de estar acá, mi profesor Nicolás me invitó en la clase de música. ¿Qué tal? Bueno, y nos vas a enseñar a hablar a nosotros porque habla mejor que nosotros. Gracias. Esperamos que nos vengan a dar lecciones de locución. Te aceptamos. ¿Querés cantar paradita ya? Bueno. Desplazate hasta el micrófono. Bueno, ahí se va Antonia Lucía Girón para cantar, una joven valor que ya se está preparando para destacarse. Y que no hace falta que la describa mucho porque se describe sola mejor que cualquier expresión que hagamos nosotros. ¿Con qué tema empezamos, Lucía? Samba de amor en vuelo. Muy bien. Y el acompañado de un gran amigo, concertista de guitarra de corriente, Eduardo Lallosa Crepi. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciando tu pelo y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños, a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor, mi amor te sale a buscar. Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor, mi amor, te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Bien, ya que la tenemos en el escenario a esta niña que ha cantado tan lindo, tenés otro temita para brindarnos, y les voy avisando a las demás niñas también que van a cantar un temita más. ¿Les parece? Muchas gracias, ¿no? Te escuchamos, contanos qué tema vas a tocar. Muna Kechay. Bueno, veamos qué dice. No sé. Muna Kechay, tutapucha y masca kunai. Taris pasos kukunai, guarbisitai. Muna Kechay, tutapucha y masca kunai. Taris pasos kukunai, guarbisitai. Karayku ya karibidai. Sokukunai, si pasitai. Karayku ya karibidai. Sokukunai, si pasitai. Karayku ya karibidai. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abrir. Karayku ya karibidai. 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 Karayku me voy a despedir con el bermejo y yo. Karayku ya karibidai. Right, right. karibidai. Hola Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días Que me pasaba pescado en el vermejo Me dan unas ganas de volver de nuevo Y me da pena de encontrarme lejos Me dan unas ganas de volver de nuevo Y me da pena de encontrarme lejos Qué feliz que soy sentado en la barraca Pendiente de la suerte de mi caña Cuando dejo pasar lentas las horas Pienso en todo sin pensar en nada Cuando dejo pasar lentas las horas Y pienso en todo sin pensar en nada Saltan los peces y juegan en el agua Todo es bullizo en su imponente lecho Un dorado voraz salió de casa Y un martín pescador está al acecho Un dorado voraz salió de casa Y un martín pescador está al acecho De nuevo estoy aquí Pero esta vez sin prisa Tu gracias al cielo regresa Déjame arrodillarme Y darte un beso Y que me moje la cara Tu caricia Déjame arrodillarme Y que me moje la cara Tu caricia Qué feliz que soy sentado en la barraca Pendiente de la suerte de mi caña Cuando dejo pasar lentas las horas Pienso en todo sin pensar en nada Cuando dejo pasar lentas las horas Pienso en todo sin pensar en nada Saltan los peces y juegan en el agua Todo es bullizo en su imponente lecho Un dorado voraz salió de casa Y un martín pescador está al acecho Un dorado voraz salió de casa Y un martín pescador está al acecho De nuevo estoy aquí Pero esta vez sin prisa Doy gracias al cielo Regresar Déjame arrodillarme Y darte un beso Y que me moje la cara Tu caricia Déjame arrodillarme Río Bermejo Y que me moje la cara Tu caricia Buenísimo, buenísimo